Yo siempre voy a lo grande, porque es grande lo que ofrezco No me gusta es que animar cuando se lo que merezco No cambiando con mentiras, lo que digo lo sostengo Si me dices que no bailabas, ahora hasta me zapateas Te amas y llevo y cabronca, ya a mi lado cabresteas Soy peco que en la manada, siempre escoge la más bella El sol, luna y las estrellas, en tus manos te va a dar Todo eso te lo bajé, con dos, tres cositas más Soy un puto que en sus años, a un tesor te va a llevar La experiencia es lo que cuenta, generante del amor El diablo es sabio por viejo, aquí lo confirmo yo Si las llevitas me buscan, es porque soy garaño También tengo llevas y placas que se dan el paquetazo A la hora que las pianeas, no te les quitan el lazo Conforme acá se han quedado, pelonas del espinazo Dicen que soy un don Juan, esa mala fama tengo Desde el tiempo para acá, agarre el segundo vuelo La llevo que yo conquisto, resfrutada la mantengo La experiencia es lo que cuenta, generante del amor El diablo es sabio por viejo, aquí lo confirmo yo Si las llevitas me buscan, es porque soy garaño También tengo llevas y placas que se dan el paquetazo A la hora que las pianeas, no te les quitan el lazo Conforme acá se han quedado, pelonas del espinazo Dicen que soy un don Juan, esa mala fama tengo Desde el tiempo para acá, agarre el segundo vuelo La llevo que yo conquisto, resfrutada la mantengo Música 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 Música